Y hoy, en el 60 años, para mi viajar, su Maestad, Rey Wilhelm Alexander, a dirigir palabra en nombre de la familia real, tocando el periodo de esclavitud en el país del Reino y Surinam. Segur un discurso muy elocuente y muy profundo, ofreciendo su disculpa, ofreciendo también el reconocimiento de investigación independiente con el valor de la casa real en la esclavitud, y nos apreciamos esto aquí. Y para nuestro acuerdo con el día de diciembre último, el primer reto ofrecer disculpa por el rol de Holanda en la historia aquí, la cataloga la esclavitud como un crimen contra la humanidad. La dice que disculpa no forma un punto, sino un coma, y ella compromete que juntos nos lo duna más contenido en el que comienza bien después de la coma. Y me saí que hay varias personas que están presentes aquí, que comentan que desde el momento no admira desde Holanda mucho contenido en el lugar de donar en la esclavitud, pero nos permite así que tiene desarrollo. Nos admira que Holanda atravese un oca a poner fondo disponible para ayudar a los stakeholders a realizar un proyecto de concientización de la esclavitud durante un año de conmemoración. Nos está en diálogo arriba a algún punto con Holanda para que haya un año de conmemoración, entre otros, tocante con para hacer fondo de aquí más accesible para nuestros ciudadanos y organizaciones de nuestra comunidad. Pero nos nota pese y agua aquí no. Nos nota aquí no para quejar a quien aprimente, a quien no aprimente, a quien arraste, a quien no arraste. Nos avisa el día 19 de diciembre de 2022, después escucha y excusa la buena intención de brindar cuando nos lo tiene en el lado de su palabra y que juntos nos lo duna contenido, en lo cual comienza bien atrás de la coma y nos lo haces y seis junto con Bolsonaro. Nos está aquí aue para conmemorar 160 años con la aboliciedad de la esclavitud, 160 años de libertad, de sobrevivencia, de persistencia y de determinación, de manera que Holanda ha visto un rato pasado.